Ahora quiero entrar a otro temita, hay gente que obviamente se esfuerza por decirnos qué cosa o cómo alimentarnos, ver qué manera de usar un estándar para saber por dónde ir. Justamente se ha inventado, si quieren llamarlo así, hay un doctor en Estados Unidos que se llama David Katz, hace un valor interesante y él ha hecho lo que se llama la puntuación nuval, el valor nutricional, la puntuación del valor nutricional del doctor David Katz. Él dice que para saber cuán saludable es ese alimento, él tiene como numerador a los nutrientes, entre micro y macronutrientes, y divididos por si es que el alimento tiene muchas grasas trans, si tiene colesterol, grasas saturadas o azúcar. Él hace una evaluación que bueno, el que tenga más de esto va a tener mayor puntuación, o sea, el que tenga más nutrientes y menos cosas negativas como azúcar, sodio, grasa trans, mientras menos tenga de eso más saludable, va a ser y hace una puntuación del 1 al 100. Como eran las frutas, tienen puntuaciones altas, pero ya una galleta, por más integral que esté, ya baja a 34. Los cereales de esos de colores para los niños baja a 8, frutillas tienen. A mí personalmente no me gusta esta tabla. ¿Por qué? Porque igual consumes cosas procesadas. Igual dices, ah bueno, según la tabla Nubal esto tiene 43, así que es medio que bien. Es peor que mal. Digo, es mejor que mal. Entonces la gente opta por comer esto y se está llenando de sustancias químicas, tóxicas. Una vez más, a mí no me convence esta tabla, pero ya es un avance que por lo menos digas, oye, no comeré este pan común. No me gusta esta tabla, pero es bueno mostrarla. Ahí tienes más ejemplos. Una papa frita 17 sobre 100, está claro que no es saludable, pero yo tampoco consumiría, aunque tenga 100% según esta tabla. Las frutas 100%, pero ya cuando empiezan a haber mezclas aquí con yogures y otras cosas, baja drásticamente la puntuación. Los cereales tienen relativamente poca puntuación. Esa es la tabla Nubal que utiliza nuestro amigo David Katz. Por ejemplo, en esta otra, igual 31 este pan, no sabemos qué está hecho ese pan. Aún así tiene 31 sobre 100. Las gaseosas ya, demasiado descarado, obviamente 1%, o sea, 1 sobre 100, mínimo, ¿no? Pero esa de acá, que supuestamente tiene alguna cosita extra, ya tiene 22. Para mí sigue siendo una gaseosa. Un producto procesado yo no le daría mayor importancia. Acá igual, tienes, por ejemplo, una puntuación de 100, pero resulta que no sabes si estos pins, si estos frijoles, si ya están contaminados con el envase mismo, o con el conservante que le ponen, o con el azúcar que le ponen para la salsa.